Hola, al que va pasando como siempre. Bueno, hace días que, hartos días que no hago vídeo, voy acumulando sensaciones. Me afectó mucho lo de la niñita ayer, realmente me afectó y me sigue afectando. En Chillán. ¿Cómo en Chillán? Si en Chillán pasaban menos cosas incluso. La cosa llegó hasta Chillán. Qué tristeza lo que estamos viviendo ahora. La verdad que nadie está libre de nada. Este es un país, como bien lo dijo el programa de CLV Enigma, que me encanta, dijera yo mi favorito, tengo dos o tres por ahí que son mis regalones que siempre participo, pero me encanta dónde está Rubén, Fernando y ahora se ha integrado Christian. Es un canal muy, muy entero, muy de confianza. Me encanta, se los recomiendo muchísimo. Son gente pensante, son jóvenes y, no sé, realmente yo me reconozco en todas sus palabras, sus palabras, me representan. ¿Qué está pasando? Yo noto que, yo soy media dispersa. Noto que la Camila Vallejo, bueno, es la que la han hecho leer más parece porque le he corrido. Cada día peor, cada día inventan otra cuestión, otra pluriestupidez, ¿no es cierto? Venían todos, no sé, a los que les gusta tanto Venezuela tomarse un pluriavión, irse a la pluricresta, realmente de una, y eso, si les gusta tanto Venezuela. ¿Cómo es posible que digan que no hay dictadura en Venezuela? O sea, creen que la gente es tonta. Miren, la única opción que tenemos de libertad para anular esa famosa constituyente, esa famosa asamblea, eso que nos entregó Piñera, que nos entregó en bandeja, y él está ahora muy preocupado, segundo a segundo, qué está pasando con la convención. Nosotros creíamos que él se iba a ir en un helicóptero para que no lo mataran, o para que... ¡No! Él está preocupadísimo de qué estaba pasando con la convención. O sea, está, digamos, supervisando, de alguna manera, que el globalismo y toda esta porquería se lleve a cabo. Esa es la verdad. Hay que mantener y tratar de cuidar, no sé, no se me ocurre cómo los votos. Ahí está el peligro, en cuidar los votos, porque el rechazo ya arrasa hasta la misma gente que se dieron cuenta que votaron por este hombre, porque ya es un hombre, ya, no es un niño ni un estudiante, ya de hondito y peludito, ya, por 35 años, a mí no me vengan a decir que es un niño. O sea, perdón, a los 35 años ya... ya se supone, y él sabe más que nadie, así que ha incursionado por todos lados, así que tan angelito no es. Bueno, me siento un poquito mejor con mi desahogo. ¿Qué más les podría decir? Que cuesta cuando uno se da cuenta en el día que uno no está viviendo en el Chile de siempre, a pesar que nunca me gustó Lagos a mí, ni tanto, pero estábamos más tranquilos, la verdad. Después quedó la escoba cuando llegó Lavache primero y todo el asunto. Pero cómo tan imbéciles, no nos dábamos cuenta que hasta veraneaban juntos, comían juntos, y todo el asunto. ¿Qué es tu vida? Es más grande. O sea, también le embarramos mucho a chilenos. Y agríguenle que todos los días entran ilegales a Chile por todos lados, por colchane, que para eso nadie. Va a haber un momento en que los chilenos no sepa dónde, ¿para qué lado vamos a tener que salir? Y acuérdense, el INE está tocando las puertas de las segundas viviendas en los balnearios, en todas partes. A ver si meten inmigrantes por ahí. Bueno, un besito a todos al que va pasando y creo que ya me siento mucho mejor. Mejor que un psiquiatra esto, si son tan caros, a lo mejor después con toda la cuestión, pero no creo porque no va a ganar el apruebo, va a ganar el rechazo si es que cuidamos los votos, porque si no va a quedar la escoda en este país. O sea, estamos a las puertas de una guerra civil, esa es la verdad. Chao, amigos. Un abrazo.